Al menos 6 personas resultaron lesionadas la tarde de este martes al ocurrir una explosión en el restaurante de comida japonesa Daikoku en Koyoacán, presuntamente a causa de una explosión por fuga de gas. Eclosión en el restaurante arroba grupo Daikoku en Ksalmohadilla Koyoacán deja 6 personas lesionadas punto 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 arroba cruzroja. cdmx arroba ssp guión bajo cdmx pic punto twitter punto com barra flqp zz 0 dax a marques arroba guión bajo marques 7 septiembre 19 2018 según testimonios de los comensales. Había una llama en el lugar que parecía estar siendo controlada o manipulada por uno de los empleados, lo cual no resultó alarmante, sin embargo a escasos en los minutos ocurrió la fuerte explosión, dejando lesionar a 2 de los trabajadores, y 4 de las personas que estaban consumiendo en el lugar. Almohadilla última hora al menos 6 personas resultaron lesionadas como consecuencia de una explosión al interior de un restaurante en la calle de Londres, en la colonia del Carmen, delegación Koyoacán. Cabe destacar que hasta el momento se desconocen las causas del incidente. cdmx pic punto twitter punto com barrar soymur 5 3, luis cardenas, arroba luis cardenax, septiembre 19, 2018. Tanto elementos de protección civil como el cuerpo de bomberos, y la cruz roja arribaron al lugar ubicado entre las calles Londres, y Vicente Guerrero en la colonia del Carmen, donde prestaron auxilio a las víctimas, y posteriormente acordonaron la zona dejando un rango de dos cuadras. La gravedad del percance en el local fue tal que parte de una pared, y el área completa de mesas quedaron totalmente destruidas. Asimismo en todo el local quedaron restos de concreto, ladrillos, cristales y madera. La agencia de noticias Cuadratín México informó que uno de los heridos sufrió fractura de brazo. Hace unos minutos se registró una explosión en el interior de un restaurante de comida japonesa Daikoku ubicado en la calle de Londres 348 en la colonia del Carmen en Coyoacán. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance, por lo que varios empleados del restaurante también están a la espera de rendir sus declaraciones y que sea determinada su situación. Hasta el momento no se han dado declaraciones oficiales sobre el incidente ni se han esclarecido las causas, sin embargo, la verificación del inmueble ya fue hecha. Con información de Excelsior y el Sol de México Fotos, tomadas de Concentrado Noticias, MVS Noticias y Síntesis anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments Excelsior y el Sol de México Entre Valor yistas L Ubes ¡Gracias!